Señores, la narrativa que tenemos oficialmente en torno a Carla Fitch, la joven que supuestamente habría amenazado al presidente, usted dirá, ¿cómo que supuestamente? Si tenemos la captura de pantalla de los textos que ella envió al departamento de producción del nuevo diario. Yo le diría que tenga un poco de paciencia, porque en este breve comentario se va a aclarar todo. Señores, este caso ha dado un giro al más puro estilo de un buen thriller hollywoodense. Ustedes recordarán el tema aquel del reportaje del médico en cuestión, cuyo nombre no voy a mencionar, porque el asunto se ha vuelto tan delicado que ni siquiera eso procede. Amenazado, bombardeado, amenazas de muerte y todo eso, a su familia, etc. Entonces, Carla Fitch, que es supuestamente la persona acusada de estas amenazas, escribe al nuevo diario amenazando a todo el mundo, incluyendo a Jaime Rincón, al colega Jaime Rincón y su equipo de trabajo de un programa que tienen ellos allí, en ese medio que ha echado hacia adelante Percio Maldonado, el nuevo diario. Todo un referente de la nueva comunicación en el país. Entonces, bueno, todo el mundo le entró a Carla Fitch. Yo no tanto que le entré, pero dije, bueno, lo que vemos ahí, una persona que, atento a que tuvo una relación sentimental con un general y que venga a suponer o asumir que por eso puede darse el lujo de amenazar a un presidente, pero al mismo tiempo una persona que tiene órdenes de arresto que no se han ejecutado. Yo decía, esa persona evidentemente tiene problemas mentales, pero aún así la amenaza a los representantes de la libertad de expresión es delicada porque cuando hablamos de libertad de expresión no piense usted en los periodistas, no piense usted en los comunicadores, piense en usted mismo porque la libertad de expresión es un irrefutable paradigma que tiene que ver directamente con la libertad individual. Simple. Eso no admite discusión. Como aquella frase tan bella de George Orwell en un conjunto de ensayos que se llama El Poder y la Palabra, en donde él habla del discurso que cuestiona la objetividad de la libertad individual. Y cuando él habla del tema, él dice así rápidamente sobre si existe o no la libertad del individuo, ni siquiera me voy a detener a responder o a pensar en eso. Y sigue tocando los demás elementos en cuestión. Así tiene que hacerse. Así debe procederse con ciertos temas que son fundamentales. ¿Como cuáles? Oh, la libertad de expresión. Y allí donde se amenaza, no piensa en un periodista, piensa en usted mismo, porque la libertad de expresión en usted es un tema fundamental. Por lo tanto, no amerita la más mínima discusión. ¿Qué pasó ahora? Tengo la información, Anro, tengo la información de que supuestamente hay una usurpación de identidad y de que quien escribió esos mensajes amenazantes al departamento de producción del nuevo diario no habría sido la original Carla Fitch, sino que hay un tema ahí pasional no muy claro que lamentablemente involucraría a una persona muy, pero muy, pero muy cercana al doctor en cuestión. Y que aquí lo que tendríamos supuestamente, y oigan señores, porque esto es delicado, es todo lo que tiene que ver con usurpación de identidades es muy delicado. Señores, una persona muy cercana a este médico, que fue el epicentro de este tema, es la que estaría detrás de la usurpación de identidad. Y tengo entendido que la auténtica Carla Fitch ahora se encuentra en un problema psicoemocional muy grave, porque ella no tiene la resiliencia para lidiar con este tema. Honestamente, pocos seres humanos tendrían la prestancia mental, el tesón cognitivo para poder soportar esto. También me dicen que previo a este tema, ya ella estaba sometida a una situación de estrés, de mucho estrés, porque lamentablemente está lidiando con una problemática de salud de una persona muy cercana a ella. No doy más detalles porque ya eso sería incurrir en la privacidad, en la intimidad de ella y particularmente soy muy respetuoso de esto. Anro, tu reacción al panorama que he descrito. Tú sabes lo curioso de esto, que yo tuve un tiempo trabajando en procuraduría y pues yo aprendí el tema de los crímenes de alta tecnología. ¿Pero en qué gestión trabajaste? ¿De Miriam? O sea, yo trabajé en un área como para alegar, ¿verdad? Pero yo vi muchas cosas. Entonces, los crímenes de alta tecnología, todo lo que involucre cosas virtuales, en redes. Entonces, hay algo muy, una línea muy delgada entre lo que se utiliza para dañar y lo que se utiliza para informar. Lamentablemente, aquí los periodistas utilizan cualquier tipo de cosas sin una previa depuración para poder afirmar algo con exactitud. Aquí te tiran una noticia con descarácter amarillista, porque eso es lo que predomina hoy en día, porque sí. Entonces, siempre las noticias sobre algo tienen que ir en tela de juicio de creemos o esto es lo que se está viendo o esto es lo que se presupone. No inmediatamente atacar, porque inmediatamente tú atacas a alguien como que es verdad. Tú lo que estás insinuando es que eso pasó y punto. Pero sabemos que, por ejemplo, te pueden hackear las redes, no puede ser tú exactamente y eso se puede probar. Y ante un proceso legal, de verdad esos periodistas, uno por uno, si es cierto esa información, se van a levantar y van a decir, ah, mira, excusa no por hacer esto, excusa no por referirme de tu imagen de esta manera. Entonces, ¿dónde es repercusión en un país donde se ha normalizado demasiado en que la forma de dar noticia sea de tal manera amarillista que es lo que al fin y al cabo daña a la persona? Y pues el estrés acumulado, los daños psicoemocionales que genera esto, no eres tú que lo vas a coger, porque tú lo que tuviste era tirando piedra por una noticia que tú no has confirmado si es de verdad o de mentira. Por eso yo siempre he dicho, no se juzga hasta que un juez no te juzgue. Bueno, una acusación, es una frase jurídica, una acusación no equivale a condena. O sea, una acusación no es igual a condena. Exactamente. Entonces la gente entiende que una acusación es prácticamente el matadero, que es para tú indignarte y por volverte loco. Y yo siento que es un fenómeno esto de las redes sociales de Twitter, por eso yo no uso Twitter realmente. A veces doy como que alguna revisión a las cosas nuevas, a las cosas que es de la actualidad, pero yo veo como que un ensanchamiento de personas que lo que buscan es un culpable para poder llevarlo al matadero. Cualquier acusación se convierte inmediatamente en un juicio. Ok, pero escuchándote, tengo que decirte que a mente que hoy día las redes nos han acostumbrado a este tema de linchar, no obstante, en esencia, la idea de incluso aniquilar físicamente a una persona con solo una acusación, la podemos encontrar en la Revolución Francesa con Robespierre, cuando él planteaba que la simple manifestación de miedo en un ser humano era una prueba de que él era culpable, porque según él, la persona que nada había hecho, por lo tanto no tenía nada que temer y por lo tanto era inexplicable el miedo en ella. Si tú sentías miedo, era porque tenías algo que esconder. Y si escondías algo, es porque eres culpable de algo que el resto no admitiría. Y ya ese simple ejercicio retórico o lógico era suficiente, no para acabar moralmente contigo, no, sino para enviarte a la guillotina. No, culpable no. Culpable y enviarte a la guillotina. Simple. Lo que pasa es que eso es muy desproporcional, porque él caracteriza el miedo, es un panorama muy simple, pero el miedo se puede dar por muchísimas circunstancias. Ah, tú no puedes tener miedo de que personas estén utilizando tu imagen como algo deplorable, como algo que quizá al tú ves reflejado, tú te sientes indignado por ese tipo de palabras. O sea, vivimos en una sociedad donde ciertamente nos va a importar de una forma u otra lo que digan los demás de nosotros. Entonces ese es el fenómeno de las redes, que las redes de una forma u otra, en un momento te va a dar miedo, te va a dar miedo cualquier situación en la cual se te ponga, cualquier acusación que se te haga o cualquier chisme que ande por ahí de ti o de una persona cercana a ti. Ese tipo de cosas son muy comunes que den miedo y yo lo veo muy desproporcional el creer que si tú no hiciste algo, tú no debes tener miedo. No, el miedo se da por circunstancias que tú no controlas, pero circunstancias que ciertamente atacan a tu persona. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lo comprendo perfectamente. El detalle es que en términos políticos, el terror y el miedo tienen una función y hay que procurar que las masas sientan terror y miedo a como dé lugar. Por eso es que el discursito este de la transparencia ciudadana encierra un gancho. ¿Y cuál es ese gancho? Sacrificar la privacidad individual bajo el pretexto de que qué más da que tú seas transparente a los demás si tú no tienes nada que esconder. A lo que yo respondo categóricamente, sí, yo tengo algo que esconder. Sí, yo tengo pecados. Sí, yo tengo cosas de las que avergonzarme ante los demás. Y no es nada malo que las oculte. Al contrario, así tiene que ser. Porque una sociedad en la cual todos seamos transparentes y nos revelemos ante los demás tal cual, no sería una sociedad sana humanamente hablando. Es normal que todos tengamos algo que esconder. El detalle es que no todo el mundo tiene el valor de decir eso. Sí, yo tengo algo que esconder. Sí, yo hice algo malo y no está mal que yo lo esconda porque es mi derecho. Simple. Totalmente. Pero volviendo a Carla Fitch, si es como se me ha dicho, entonces una de dos. O tenemos que pedirle perdón a Carla Fitch, cosas que no va a pasar, porque no es verdad que después que todos nosotros nos hemos hecho aquello en Carla Fitch, no es verdad que vamos a salir ahora a pedirle perdón. Yo conozco mi país. ¿Cuántas veces usted ha visto o recuerda escuchar a Marino Zapete, que se pasó más de 30 años acusando a todo el mundo decir perdón fulano, yo me equivoqué? Y en algún punto él tuvo que equivocarse. ¿Y por qué? Porque él es un ser humano. ¿En qué punto ustedes recuerdan a un tantas denuncias que hizo? Yo no lo recuerdo. Y con toda seguridad en algún punto se equivocó, porque es un ser humano. ¿Cuándo usted ha visto a Nuria Piera pidiendo perdón? En las cientos o miles de denuncias que ella ha hecho. Nunca. Es decir, los medios, cuando nos equivocamos, no decimos perdón. Me equivoqué. Y la gente. Claro, yo soy una excepción de eso. La gente ni siquiera. Modestia aparte. Es cierto, pero la gente ni siquiera pide que los medios pidan perdón. O sea, la gente debería ser, porque el público es el que tiene que meterle presión a los medios para que los medios reconozcan. No, porque, ok, hice el daño, no lo reparo, me voy por ahí y al final al cabo vuelvo y hago el daño de nuevo. El mismo modo grande que han hecho todos los periodistas de este país. Todos tienen la misma forma de trabajar que para poder ser reconocidos tienen que ser amarillistas, no son transparentes y lo que son es cizañosos. Entonces, al final y al cabo, el pueblo se la vive comiendo a cada rato, le aplaude cuando la pegan y cuando no la pegan, que es un la pegan de 50, la pegan cinco veces. Entonces, ahí hay que la aplauden, pero después se desaparecen e inmediatamente no la pegan y nadie repara el daño. Y dejé lo mejor para el final. Dejé lo mejor para el final. Esas órdenes de arresto contra Carla Fitch por amenazas que no se han cumplido, no se han ejecutado porque se hizo una investigación, se trianguló el celular desde donde se hicieron esas amenazas y se estableció objetiva y científicamente que no fue, que ni fue el celular de Carla Fitch y que ni habría sido ella. Y ese documento está en Procuraduría y está en Fiscalía. A mí se me mostró. O sea, en ese documento se establece que no fue Carla Fitch quien hizo esas amenazas, sino que fue la persona en cuestión cercana al médico cuya identidad se conoce. Repito, cuya identidad se conoce. Ahora, yo diré algo. Si es así como estamos diciendo a Carla Fitch que no espere que los medios salgan a pedirle disculpas, hija mía, ahora te toca a ti salir a limpiar tu nombre. Yo no vuelvo a hablar más de este tema. No vuelvo a hablar más de este tema porque lo mío es la política y hay una encuesta por ahí de la cual tenemos que hablar en otro corte, si te interesa lo político, no sé, en donde supuestamente Wellington Arnault está compitiendo de tú a tú con David Collado para ser el candidato preferido del PRM. Pero hay que ver porque está Carolina, está Yayo Sanlobatón, pero eso es contenido para otros cortes. Mientras tanto, si le agradó esto, suscríbase, claro, porque no tiene por qué gustarle por inercia, ¿no? También puede disgustarle. Suscríbase, activa la campanita, comente, comparta, dé like. Esto es impolíticamente correcto. La plataforma por donde transitan los cerebros más amueblados de República Dominicana y América Latina. Impolíticamente correcto. Simplemente tiene que entrar a cada uno de nuestros contenidos para que se percate de que eso es tan así como que dos más dos. En aritmética elemental siempre será cuatro. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061 1029-2861 1029-��세요. 1029-37 furnaces de EstixaMed cuba son dos. Sáenzuramos con que se empiezan a acordar entre contenidos��이 plans para ver que sea barra y THATieving estas spacecraft. 134-836-827-10 bestia-4233 129-8233 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.